Los gobiernos de Colombia, México, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado para respaldar al expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido por intentar dar un golpe de estado el último miércoles y cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República y otras instituciones públicas como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. En entrevista con Infobae Perú, Roberto Chiavra, de Alianza para el Progreso, consideró como inaceptable la posición de Colombia, Argentina, México y Bolivia. Además, el legislador enfatizó que el comunicado de estos países contradice lo expuesto por los embajadores de los mismos de la OEA, donde hubo una condena unánime al autogolpe de Castillo y respaldaron la sucesión constitucional de la nueva presidenta, Dina Boluarte. Por su parte, Luis Aragón sostuvo que es lamentable que presidentes de otros países difundan la desinformación de lo que ocurre en el Perú. Incidió en que si Colombia, México, Argentina y Bolivia siguen esa postura sesgada e ideológica de percibir la crisis peruana, entonces no se debería descartar en suspender las relaciones diplomáticas con estos hasta que la estabilidad vuelva a su sauce en el Perú. En tanto, Kiral Carras protestó por qué ningún país extranjero debe intrometerse en los asuntos del Perú. Además, señaló que detrás de las protestas sociales a nivel nacional se han infiltrado terroristas que buscan sembrar el caos y el descontrol en el país. Es en esa línea que también recalcó que la presidenta Boluarte debe llamar a consultar a los embajadores de los países que no la reconocen, llamar al diálogo y a la paz. Finalmente, Gladys Echaís aseveró que el pronunciamiento de México, Argentina, Bolivia y Colombia se salen de los marcos de las relaciones internacionales. La exfiscal de la nación añadió que se debe solicitar la presencia de los embajadores peruanos en esos países en forma de protesta. Además, planteó que el Congreso declare persona no grata al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus abiertas expresiones sobre los asuntos del Perú. ¿Y tú qué opinas sobre los pedidos que realizaron algunos congresistas que se llaman embajadores en México, Argentina, Bolivia y Colombia por el apoyo de estos países a Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!